Buenas tardes, soy Dolores Basaldúa, mamá de Devani. El día de hoy quiero mandarles varios mensajes. Como mamá, como padres, hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra vida, más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas. Me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes sociales. Muchas personas dicen y se preguntan, ¿dónde está la madre? ¿Por qué no quiere salir? El aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Devani. Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas. Quiero decirles que siempre estuve al pendiente de mi hija. Todo giraba alrededor de ella. Todas nuestras cosas, lo que hacíamos, todo era alrededor de ella. Me le han puesto muchos calificativos a mi hija. Ahora, ella no se puede defender. En los audios, en los videos, escucho muchas cosas en las que dicen, ella era la que se drogaba, ella era la que compró el vodka, ella era la de todo. Desgraciadamente, ella no está para defenderse. Como sociedad, creemos en la justicia. Creemos que nos van a defender. Y espero y así sea. Lo único que quiero y exijo es que se aclare esto, que salga el culpable o los culpables. Que como sociedad, hagamos o hagan ellos que nosotros creamos que hay alguien para defenderlo. Porque desgraciadamente hoy que estoy pasando todas estas circunstancias, me doy cuenta de muchas cosas. Que cuando estás detrás de esto, dices, ay, qué bueno está la justicia. Pero desgraciadamente tienes que poner muchas cosas adelante. Buscar tú mismo tus propias pruebas para que la justicia te haga realmente justicia. Estoy muy triste, muy dolida. Ustedes no se imaginan cómo me siento. Nada más las madres, las personas que realmente han padecido por esto, son las personas que me comprenden. Cuando anduvemos en la búsqueda, muchas personas se nos acercaron que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas. Yo desconocía todo esto. Desgraciadamente, ahorita que estoy pasando por esto, me doy cuenta de muchas injusticias que hay. Y si este legado nos deja a nuestra hija de luchar, de luchar y seguir luchando por todas esas injusticias, créanme lo que lo vamos a hacer. Yo les doy gracias por todas las oraciones que han hecho para nuestra hija y por nosotros para que tengamos un poquito más de fuerza para seguir luchando, para que todo esto llegue a su fin. Es una pesadilla que quisiera que ya terminara. Y a todas las jovencitas, jovencitos, que quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron enterradas en su casa, por la pandemia o por circunstancias que han pasado. Ahora quieren divertirse. Háganlo, pero todo con moderación. Fíjense con quién van a las fiestas. Fíjense quiénes son sus compañeros, sus amigos, sus amigas. Hagan caso de lo que les dice su padre. Por algo se los decimos. Desgraciadamente, yo se lo dije a mi hija que no se fuera. A lo mejor presentía algo. Desgraciadamente, las cosas pasaron de otro modo. Y bueno, Dios les bendiga por todo. Gracias.